20.000 chilenos padecen daño medular, lo que no solo les impide caminar, sino que afecta además su sistema cardiovascular, respiratorio y genera daños en piel y tejidos. Mejorar su calidad de vida es la tarea que han emprendido quinesiólogos, médicos e ingenieros del Centro de Estudios del Movimiento Humano de la Universidad Mayor, asociados en un innovador proyecto con el Hospital Félix Bulnes. Los pacientes son derivados al centro donde se someten a electroestimulación con ejercicios como pararse o pedalear. La terapia se realiza con electrodos y con un software desarrollado en la universidad. Nosotros generamos una corriente en un dispositivo donde este dispositivo envía una señal eléctrica de distintos canales para que vayan a distintos músculos. Lo que nosotros hacemos es enviar la información eléctrica al músculo, el músculo mueve un segmento o una extremidad y esta extremidad al moverse genera una información de retroalimentación a este dispositivo para que sea un dispositivo semi-inteligente. El sistema no devuelve la posibilidad de caminar, pero permite recuperar funciones y reducir complicaciones como llagas, trombosis y neumonía. Una de las metas de esta innovación tecnológica es diseñar ejercicios que el paciente puede realizar en su propio hogar y que se programan y monitorean con tablets y celulares. La idea es que el paciente después no tenga que asistir a este centro de electroestimulación, sino que él con una pauta de ejercicios que nosotros le indicamos y con un dispositivo que nosotros le otorgamos, ellos pueden hacerlo en su caso o en cualquier parte. Sin duda esta iniciativa será de gran ayuda y mejorará la calidad de vida de muchos chilenos.